¡Qué fe, hijito! La fe mueve montaña. Sí, ché, mamita, ¿sí? Además, la señora de la boutique me ha dicho que me va a presentar a su primo, que es abogado. Nada se pierde, ¿no es cierto? Por supuesto que no, Cris. Gracias, hermanita. Qué buena. Bueno, ya que estamos acá, aprovechemos y vamos a conversar, creo, sobre el matrimonio de Sofía y Alex. Papá, no es el lugar, no es el mismo. No es el mismo, hay que hablar. Bueno, a mí me parece que no es el momento oportuno si Alex no está presente. Mi amor, aunque no esté presente, igual hay un niño en camino y se tienen que casar. Definitivamente. Sí, sí. ¿Por acaso tu hijo está tratando de batir su responsabilidad? De ninguna manera, niña Consuelo. Alex tiene clarísimo cuál es su responsabilidad. Pero creo que ya son adultos y tienen que tomar sus decisiones. No, 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 no. En mis tiempos, gracias. Bueno, vuelta, pero estos no son tus tiempos, son mis tiempos. Sí, mi amor, pero igual tienen que pensar. No es el tiempo de antes. Sí, mi amor, no es el tiempo de antes. Tenemos que conversar con todos, estamos nerviosos. Ya, por favor, todos estamos nerviosos, por favor, ¿qué pasa? Ya, pichón, come, pero no conversemos de eso ahora, pichón. Ay, te juro que no sé qué pasó. Ah, sí. No, definitivamente tu moto es de muy mala calidad. A la josa pudimos dar una vuelta y mira cómo se reventó. Maldita sea. Eso. Ay, mira, mucha queja, mucha queja. Mira, nos vemos más tarde, ya. Espera, 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 espera. No, anda, regla. Pero. Ah. Ya. Ah. Muto. Es un cochino, mamá. No quiero volver a hablarle en mi vida. Lili. Pedrito está en plena adolescencia y es natural que sienta cierta curiosidad por el cuerpo femenino. Para eso están los libros de anatomía. Ay, mi amor, los chicos tienen una manera distinta de ver el mundo. Y además, bueno, no es que me parezca bien que esté viendo esas clases de revista, pero... Pero... Pero me parece que está siendo muy dura con él. Ay, mamá, pero... Mi amor, Pedrito está pasando por el momento más difícil de su vida. Y tú eres su mejor amiga y te necesita. Además, tampoco es tan terrible. Empieza este nuevo año dándole la mano a un amigo. Solo si me promete que no va a volver a ver esa clase de revistas. Estoy segura que tu amistad vale mucho más que esa clase de revistas. ¡Ay, mi amor! Ave María Purísima. Sin pecado concebido, Padre. A ver, venido, ¿a qué has venido? Porque si quieres que vaya a visitar a tu hijo, a ese cantabañanas, a ese capullo estafador... Eso, ya te digo que... Padre. Mamá Rosa está enamorada de mí. Siempre te recuerdo. ¡Barrío! Caosita, ¿ese es tu novia? Está para darle curso, papá lindo. Mamá, traca atrás. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Está buena. Te voy allá. Cerrar eso. Ya, piensa celoso. Ay, mi hijito, en este sitio tan horroroso. Ay, es que todo de mi corazón. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué boca es? ¿Sola? ¿Ninfa? ¿Ese es el recibimiento que le das a tu madre? No. ¿No ha venido? No, no vino. ¿Qué crees? ¿Que la tengo escondida en la canasta? ¿Ha ido a la casa? ¿Te he preguntado por... ¿Ha mandado algo? ¿Una carta, algo? Ay, Coco. Yo te dije que esa mujercita no era de fiar. Ya cambia esa cara de borrego de goyao. ¡Ablita! Ay, mi amor. Mi amor, te estarás alimentando bien, ¿no? Sí, abuelito. Ah, no te olvides que ahora tienes que comer por dos. Sí. Ay, chame lliguita. ¿Qué le pasa a ti, Coco? ¿Está bien? Porque no se quería ni siquiera acercar al grupo. No te preocupes, mi amor. Yo hablo ahora con él. Ok. Sí. Sí. Ay, te quiero. Yo también, mira. Qué rico. Lo que faltaba. Buena. ¿Y qué planes para la noche? ¿Planes? Claro, el 31 de diciembre, ¿no? Hay que recibir el año. Ay, pichotón. Qué ánimo. ¿Cómo con qué ánimo? No, pues, no, no, no. A ver, a ver. Ustedes me están pidiendo a mí que tenga fe, que sea positivo. ¿Y ustedes qué cosa? En la noche tienen que hacer su comidita, tienen que reventar puetes, tienen que quemar un muñeco, tienen que divertirse como siempre. 1978 va a ser el mejor año de todo. ¿Sí o no? Así será, hermanito. Así será. Espero que sí, papá. De lo prometemos. Sí. He despertado la pasión dormida que tenía mamá Rosa. Le juro que no fue mi intención. No jures en vano, capucho. No jures en vano. ¿Qué es lo que has podido hacer para hacer caer en el pecado una mujer? Santa, virtuosa y devota, como mamá Rosa. ¿Qué hiciste? La besé, padre. La besaste. ¿Sabes el daño inconmensurable que le estás haciendo a Consuelo con tu infidelidad? Y encima arrastras al pecado a una santa mujer. Ya le dije que no fue mi intención, padre, pero mi belleza es mi cruz. Belleza es lo que te voy a dar yo a ti. Claro, de tal palo, tal astilla. Seguramente que tu hijo sigue tus malos ejemplos. Mi hijo es un dechado de virtudes. Escucha, vamos a dejarlo allí. Te voy a dar la absolución si prometes mantenerte alejado de mamá Rosa y no andar con besos. Pero yo no quiero nada con ella, padre. Pero la besaste. Para desarmarla, padre. Te vas a mantener alejado de mamá Rosa y vas a dejar de provocarla con tus besos. Nunca más. Ego te absolvo en la venipatria. Espíritu Santo. Amén. Quinientos padres nuestros y mil avemarías. Con repetición reducida. Puedes ir en paz. Ay, ¿cómo está mi primo? Ay, no me digan, no me digan. Bajo como 10 kilos, ¿verdad? No seas exagerada, Pepa. En realidad lo vimos de buen ánimo. Sí. Y nos dijo que por ningún motivo dejemos de celebrar el año nuevo. Cosa que por supuesto no vamos a hacer. Cenaremos como cualquier día y después nos vamos a acostar. Mañana será otro día. Tenemos que ser fuertes. Esta familia tiene que salir adelante. Tienes razón, mamita. Sí, la razón. Bien, tita. Hola, Malena. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, después de pensarlo mucho he decidido seguir los deseos de Pichón e invitarlas a celebrar el año nuevo a mi casa. Muchas gracias, Malena, pero no estamos para fiestas. ¿Pero quién dice que va a ser una fiesta, doña Consuelo? No son momentos fáciles y... No es nada bueno lo que estamos viviendo, pero... ¿Qué mejor que pasarlo en familia? Juntos y recibir el año que viene con fe y esperanza. ¿Qué dicen? ¿Habrá lechoncito? Yo decía. ¿Qué? Hola, Pedro. Lili. Tranquila. Sé que no quieres hablarme por el resto de tu vida. Porque soy un cochino y... Espérate. ¿Me acabas de hablar? No quiero empezar el año nuevo peleado contigo. ¿Eso significa que ya no estás molesta conmigo? No. Pero si vuelves a ser una de tus cochinadas, Pedro. Te juro... Te juro que no te vuelvo a hablar en mi vida. Estoy flotando la felicidad. ¿De qué cochinadas están hablando, ah? Nada. Nada. Mira. ¡La botella! ¡La botella! ¡No! ¡La botella! ¡La botella! ¡Mira! ¡Mira! ¿Una fiesta de año nuevo? No es una fiesta propiamente hecha. Es una reunión familiar para recibir al año nuevo. ¿Sin mi papá? No, no creo que sea buena idea. Tu papá nos hizo prometer que íbamos a recibir el año nuevo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Familia! Faltan dos minutos. ¿Y mamá Rosa? ¡Aquí estoy! ¡Mamá Rosa! ¡Qué tan rápido! ¡Qué tan rápido! ¡Qué tan rápido!